Y pa' todos los indios enamorados como este que es su servidor humilde El indio enamorado de las que nos están solicitando, dice ¡Salucita viejo! Pa' todos los temas que nos están solicitando, chavito, muchísimo gusto Pa' que se avienten un traguito, ¡salucita, saludita! Por las calles de Iguazio me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y voy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos regándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Salucita viejo Y mañana vengo Y pasa mañana regreso Y toda la semana soy necio Necio Es la fácil Antes, sí señor De sus ojos Yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder No hay remedio, yo me estoy volviendo loco 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 No hay remedio, yo me estoy volviendo loco